¿Qué es el color? Es una percepción en el órgano visual, en el ojo de quien lo contempla. Es lo que vemos cuando llega a nuestros ojos la luz reflejada por un objeto. ¿Es algo propio de los objetos? ¿Es una propiedad intrínseca de los objetos? ¿Es algo propio de nuestros sentidos? ¿Es solamente un fenómeno de nuestra percepción? Todo lo que vemos a nuestro alrededor es por efecto de la luz. Tanto la luz del sol, como la de un volcán, como la de una lámpara o una linterna. Al cambiar la luz, nuestra percepción del color también se modifica. Podemos apreciar el color de los objetos porque éstos emiten luz, cuerpos luminosos, o reflejan la luz que reciben, cuerpos iluminados. ¿Qué otros factores influyen? Tamaño del objeto, forma del objeto, posición del objeto, distancia entre el objeto y la fuente lumínica, distancia entre el objeto y el ojo, colores que están cerca del objeto. Modelos Existen distintos modelos de color que describen cómo pueden representarse los colores. Cada uno de ellos consta de un método diferente para describirlos y presenta sus propios fundamentos teóricos. Se basan en las propiedades del color, propiedades físicas de la luz, teorías de la visión. Los más conocidos son Modelo aditivo El modelo de la síntesis aditiva, el color luz, se lo conoce como RGD, sigla en inglés que se forma a partir de las siguientes palabras. Red, rojo, green, verde, blue, azul. Modelo sustractivo El modelo de la síntesis sustractiva, el color pigmento, conocido como CMI, sigla que se forma a partir de las siguientes palabras del inglés. Cian, cian, magenta, magenta, yellow, amarillo. Modelo tradicional El modelo tradicional de color, el modelo del pintor, conocido también como R, I, B por las siguientes palabras, red, rojo, yellow, amarillo, blue, azul. Actualmente sabemos que no es correcto este modelo, pero aún así es un modelo que se usa comúnmente. Música 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 Fin